¿Qué es el sistema inmunológico? De igual forma, participan los fagocitos, que son células que devoran a los patógenos y están implicadas en los procesos inflamatorios mediante la producción de citocinas, las cuales mandan señales químicas a distintos tipos de células para enfrentar a los antígenos. Existen distintos tipos de fagocitos, entre los cuales destacan los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, así como las células natural killer. La segunda respuesta inmunológica es la inmunidad adaptativa e implica respuestas específicas a cada uno de los antígenos mediante la producción de anticuerpos. Las células que producen anticuerpos y generan la memoria inmunológica son los linfocitos T y B y tienen la capacidad de recordar y amplificar la respuesta a exposiciones repetidas al mismo antígeno, con especificidad y precisión. Si en la primera exposición se logra la memoria del antígeno, las siguientes exposiciones facilitan una respuesta pronta, como ocurre en el caso de las vacunas. La inmunidad adaptativa consiste en una inmunidad humoral e inmunidad celular. En la inmunidad humoral, la presencia de antígenos estimula la respuesta de los linfocitos B para la producción de un anticuerpo específico y así bloquear las infecciones extracelulares. Por otra parte, la respuesta mediada por células depende del tipo de antígeno. Si el agente externo, una bacteria por ejemplo, es fagocitado por un macrófago, la respuesta inmune se dará mediante los linfocitos T cooperadores. Pero si los agentes externos ya ingresaron a la célula, como los virus que se replican dentro de las células, la respuesta es mediante los linfocitos T citotóxicos, que eliminan a las células infectadas. Por su parte, los procesos inflamatorios son respuestas características de la respuesta inmune, donde participan las citocinas. En particular, la respuesta está dada por interleucinas, que son proteínas que además estimulan el crecimiento y diferenciación de linfocitos y monocitos, y participan en la secreción de anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Diversos procesos del sistema inmunológico funcionan de manera circadiana. El reloj circadiano es un mecanismo biológico que regula a lo largo de las 24 horas del día las distintas funciones en un organismo. Los cambios diarios en estas funciones se conocen como ritmos circadianos. La actividad del sistema inmunológico se regula circadianamente a dos niveles. Por las funciones neuroendocrinas que dirige el reloj circadiano maestro del hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, y por el control desde el reloj molecular circadiano presente en cada una de las células y tejidos del sistema inmunológico. El control neuroendocrino circadiano puede cambiar la eficiencia en la que se da una respuesta inmunológica. Por ejemplo, que algunas alergias son más severas a ciertas horas del día por los cambios en las concentraciones circulantes de hormonas como el cortisol. Por otra parte, el efecto de las citocinas puede variar a lo largo del día y la respuesta del sistema inmunológico puede cambiar la expresión de genes y proteínas del reloj molecular circadiano. De manera general, la regulación circadiana del sistema inmunológico tiene impacto en la efectividad de la respuesta contra distintos agentes patógenos, como lo son virus, hongos y bacterias, a distintas horas del día, e incluso en los procesos inflamatorios de alergias y en padecimientos de enfermedades de tipo autoinmune e inmunodeficiencias. La coordinación y la secreción de diferentes señales químicas en el sistema inmunológico es fundamental para que la respuesta inmune sea adecuada. La relación entre la expresión de genes y la hora en que esto ocurre está determinado por los ritmos circadianos endógenos en cada célula. Por ejemplo, cuando algún patógeno ingresa al organismo y supera las barreras naturales de defensa, la respuesta inmune comienza con la activación de células como macrófagos y neutrófilos. Luego ocurre toda una cascada de procesos inflamatorios que ayudan a contener una infección, lo cual da lugar a la activación de los linfocitos e inicia la producción de anticuerpos, y también cambia las respuestas de las células del sistema inmunológico, en particular por estímulos proinflamatorios. El ciclo sueño-vigilia está regulado también por el sistema circadiano, y a su vez influye en la respuesta del sistema inmunológico. Por ejemplo, en la respuesta inmune adaptativa, el control circadiano hace que disminuya la concentración de cortisol, el cual tiene efectos inmunosupresores, y aumenta la liberación de adyuvantes como la prolactina y la hormona del crecimiento, las cuales facilitan la redistribución de los linfocitos. De igual forma, cuando una persona está expuesta de manera frecuente a horarios irregulares en sus ciclos de sueño y vigilia, ya sea por turnos nocturnos de trabajo o bien por los cambios de horario geográficos, como en el desfase de horario conocido como jet lag, la respuesta del sistema inmune se puede atenuar y hay mayor riesgo de generar infecciones. La relación del sistema circadiano con los procesos inmunológicos es tan grande que incluso la cantidad de células del sistema inmune, así como la producción de citocinas, muestran un ritmo circadiano en relación con la actividad y el reposo de los organismos, y puede variar en función de si un organismo es diurno o nocturno. Es así como la alteración del sistema circadiano trae a su vez alteraciones en el sistema inmunológico y viceversa. Buenos hábitos en el mantenimiento de horarios de alimentación, sueño y ejercicio, favorecen a ambos sistemas y permiten que tengan una función más eficiente ante infecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!